Un poeta, un cristiano Ahí voy Romance, romance, vamos No me iluminé a tus hijos, no te vas a sentir yo, no te vas a ir en el mundo No sé por qué, pero es por más de un siento, creo que estoy amando No te vas conmigo, no te vas conmigo, no te vas conmigo, no te vas conmigo No sé por qué, pero es por más de un mundo, Dios, al seré No te vas conmigo, no te vas conmigo, Dios, al seré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!